La Cámara de Florida aprobó prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, independientemente de lo que decidan los padres. La propuesta recibió apoyo bipartidista durante una sesión el jueves en la Cámara de Representantes. Sin embargo, algunos demócratas se opusieron al hecho de que los padres se les quite esa opción de permitir a sus hijos tener o no redes sociales. Alessandra Martín con el reporte. Buenos días, Alessandra. Hola, muy buenos días y feliz jueves. Así es, se prohibirá el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años y también obliga a las compañías de redes sociales a expulsar a estos menores de sus plataformas que ya tienen cuentas. La Cámara votó por 106 a 13 a favor del proyecto de ley, de hecho con varios demócratas que se unieron a los republicanos. Es un proyecto de ley que no enumera qué plataformas se verán afectadas, pero se refiere a cualquier sitio de redes sociales que rastree la actividad de los usuarios, permita a los niños subir material e interactuar con otros y utilice funciones adictivas diseñadas para provocar un uso excesivo o compulsivo. Y sus defensores argumentaron que las redes sociales exponen a los niños al acoso y a los depredadores sexuales y también pueden provocar depresión, suicidio y una obsesión adictiva. Esto es lo que dijo el representante estatal republicano, Tyler C. Roy. Sobre estas características y estas plataformas que intencionalmente desplegan elementos que son adictivos, quiero reiterar esto, que intencionalmente desplegan elementos que son adictivos. Un maestro escribió en un documento de la Sociedad Federal que el modelo de negocio de estas compañías es la explotación de las tendencias del comportamiento. En otras palabras, toman ventajas de los niños que están en pleno crecimiento. Ese es su modelo de negocio. ¿Y por qué lo hacen? Para mantenerlos enganchados. ¿Y cómo lo logran? Con destellos de dopamina que estas plataformas les dan a nuestros hijos con cada reproducción, cada me gusta, con cualquier tipo de notificación, con el scroll o desplazamiento infinito dentro de las aplicaciones. Les alimentan un poco, otro poco, otro poco y los mantienen enganchados. Y los opositores argumentaron que el proyecto de ley violaría la primera enmienda y quitaría beneficios que algunos niños obtienen de las redes sociales y afirmaron que los padres deben tomar las decisiones sobre qué sitios pueden visitar sus hijos. Vamos a ver lo que dijo Meta en esta carta enviada a la Cámara de Representantes de Florida. Al prohibir a los adolescentes menores de 16 años, Florida se arriesga a poner a sus jóvenes en desventaja frente a los adolescentes de otros lugares. Y la representante demócrata Ana Scamani aplaudió la iniciativa, pero dijo que no se han medido las consecuencias que puede tener la propuesta. Vamos a escucharla. Creo que la intención de quienes han presentado el proyecto de ley es oro. Absoluto nos preocupa el impacto en las redes sociales en nuestros jóvenes. Simplemente encuentro que la solución que usted propone es demasiado amplia y arroja una amplia red de consecuencias no deseadas. Y ahora muchos se preguntan cómo se llevaría a cabo esta prohibición, dado que esta propuesta es una prohibición total basada en la edad. Cualquier floridano tendrá que presentar información de verificación de edad a un tercero. Es una cuestión que se está cuestionando también en otros estados. Finalmente decir que el proyecto de ley no afectaría a las aplicaciones utilizadas para mensajes privados entre particulares, como por ejemplo WhatsApp.